eres bueno y porque para siempre es tu bondad padre celestial nos presentamos delante de ti y rogamos para que tu presente con nosotros rogamos padre celestial para que tú gobiernes para que tú dirijas para que tú nos llenes para que tú nos ayudes para que tu padre celestial tomes el control total de nuestras vidas para que tu padre celestial permitas que nuestras vidas sean llenas de ti y nos permitas padre celestial poder librarnos padre de todas aquellas cosas que te refieren padre en el nombre de Yahshua Hamashia te rogamos que tú gobiernes que tú dirijas padre que tú padre rompas toda cadena de maldición en nuestras vidas padre por favor en el nombre de Yahshua Hamashia por el poder de tu palabra tu palabra declara padre que tenemos poder para echar fuera demonios que tenemos poder padre celestial que tú nos ha dado poder para sanar enfermedades padre celestial tu palabra declara en el nombre de Yahshua que tenemos poder para incluso toda dolencia padre celestial por eso en el nombre de Yahshua Hamashia declaramos padre celestial que se rompe toda obra de maldad que se rompe toda cadena padre señor que nos ata al pecado que nos ha querido atar padre a maldiciones que nos ha querido atar padre a la violencia padre nosotros nos levantamos con poder para declarar limpias nuestras vidas padre celestial en el nombre poderoso de Yahshua declaramos tu poder declaramos tu presencia en medio de nosotros y declaramos que somos libres que somos libres para honra de tu nombre kadosh papá lo declaramos en el nombre de Yahshua Padre lo declaramos en el nombre de Yahshua yo soy libre yo soy libre yo soy libre en el nombre de Yahshua yo recibo perdón yo soy libre yo soy libre Tengo libertad para darle la adoración Yo soy libre, yo soy libre En el nombre de Yasúa yo recibo perdón Yo soy libre, yo soy libre Tengo libertad para darle la adoración Aquel que es digno de honra Al único digno de adoración Su nombre es Yahweh, es mi padre por siempre Toda la honra le doy Aquel que es digno de honra Al único digno de adoración Su nombre es Yahweh, es mi padre por siempre Toda la honra le doy a él A él, a él, a él, a él Yo soy libre, yo soy libre En el nombre de Yasúa yo recibo perdón Yo soy libre, yo soy libre Tengo libertad para darle la adoración Yo soy libre, yo soy libre En el nombre de Yasúa yo recibo perdón Yo soy libre, yo soy libre Yo soy libre, yo soy libre Tengo libertad para darle la adoración Aquel que es digno de honra Al único digno de adoración Su nombre es Yahweh, es mi padre por siempre Toda la honra le doy Aquel que es digno de honra Al único digno de adoración Su nombre es Yahweh, es mi padre por siempre Toda la honra le doy Y a él, a él, a él, a él Es Yahweh, es Yahweh, es Yahweh, Yahweh A él, a él, a él, a él Es Yahweh, es Yahweh, es Yahweh, Yahweh Somos libres en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach Somos libres de toda cadena de opresión Somos libres en el nombre de Yahshua de toda obra de maldad Somos libres en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach para honra de nuestro Padre Yahweh Aleluya, Aleluya Bueno, que Yahweh les bendiga a todos Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno sobre cada uno y rogamos en el nombre de Yahshua para que su presencia nos guíe su presencia nos guarde que su presencia esté de continuo en nuestras vidas necesitamos a nuestro Padre Celestial necesitamos que Él nos ayude a estar bien que nos ayude a entender sus palabras nosotros necesitamos una relación personal con nuestro Padre Celestial porque si no fuera así no daríamos fruto no daríamos fruto nosotros necesitamos que nuestro Padre Celestial esté en nuestras vidas y nos guíe y nos ayude a estar con Él yo saludo a todos los hermanos en esta noche bendiciones para todos los que se van conectando allí a los diferentes grupos y yo les invito a que vamos de una vez a la palabra vamos al libro de Jeremías listo donde habíamos estado leyendo pero antes quiero citar un pasaje en Primera de Corintios 5.17 voy a leer primero Primera de Corintios Primera de Corintios 5 verso 17 este pasaje es muy conocido es muy conocido por todos y lo que vamos a hacer es leerlo en el nombre de Yahshua Primera de Corintios acompáñenme allí vamos a ver acá vamos a continuar con el libro de Jeremías pero pues quiero citar esto porque es una bendición es Segunda de Corintios Segunda de Corintios 5.17 voy a leer las dos versiones en la versión tradicional que estamos acostumbrados a leer que estamos acostumbrados a a estudiar y también en la que yo tengo acá que es una florah restaurada al menos en su gran parte ¿no? al menos tiene cosas que que han ayudado mucho hoy en día dice en la versión tradicional dice dice de modo que si alguno está en Yahshua nueva criatura es las cosas viejas pasaron las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ¿listo? este es un pasaje que a mí me gusta muchísimo sobre todo en mi condición humana en donde sabemos y y y hay personas que junto conmigo no hemos sido de cuna en la presencia del Padre en santificación y en consagración pero sin embargo sabemos que nuestra esperanza está puesta en Yahshua y por él es que nosotros podemos presentarnos delante de su presencia este pasaje a mí me ayuda siempre a entender que yo tengo una oportunidad todos los días todos los días cada que me levanto yo tengo la oportunidad de de ser redimido a través de Yahshua Hamashia ¿listo? segunda de Corintios dice allí segunda de Corintios cinco ¿listo? segunda de Corintios cinco verso diecisiete ahora lo voy a leer aquí en este otro dice de modo que si alguno está unido con el Mashiach creación renovada es las cosas viejas han pasado y miren lo que ha venido es fresco y renovado me gusta también como lo dice aquí esta esta Torah renovada ¿por qué quiero citar este pasaje y por qué lo quería mencionar en este momento? porque resulta que a veces suceden cosas en nuestros hogares en nuestras familias a veces suceden cosas y no entendemos por qué suceden no entendemos por qué están pasando y resulta que hay maldiciones generacionales por las que tal vez hemos ignorado y no las hemos cortado y es necesario orar es necesario clamar cortando toda maldición generacional es necesario hacerlo y apegarnos a que a través de Yahshua Hamashiach nosotros tenemos libre entrada delante de la presencia de Yahweh y nosotros podemos declarar sin poder toda maldición generacional de maldad de fornicación de adulterio de homosexualismo de lesbianismo de violencia hay cualquier cantidad de cosas que se pueden que se pueden manifestar ¿listo? yo quiero pedirles un favor allí a los hermanos que están en en YouTube que me confirmen varios si si no están escuchando fuerte o si de pronto la hermana Gloria es la que debe de subir el volumen allá que alguien más me diga no sé alguien más que esté aquí conectado que me diga por ejemplo María Antonieta ¿cómo está escuchando el sonido? antes de continuar Claudia Moringo ¿cómo se está escuchando? me dicen que se está escuchando muy suave si falta sonido un poco me dice allí Carlitos sin embargo María Antonieta me escucha bien que bueno que extraño voy a cerrar esto entonces un poco acá permítanme yo lo acerco aquí un poquito listo a ver si si estando tal vez más cerca nos escuche mejor listo gracias Javier bueno yo no sé ahí lo acerqué un poquito más esperando que que se escuche mejor listo ¿quién sabe qué raro porque aquí tengo yo todo el sistema completamente normal mal listo vamos a ver qué podemos hacer venga yo miro acá chalón chalón bendiciones se escucha bien listo por este ladito se escucha bien y mejoró me dice aquí listo bueno yo creo que era de pronto por esto voy a tomarlo un poquito más aquí del lado giramos esto aquí un poco y listo esperemos a que así entonces se nos mejora el audio igual voy a subir un poquito más la voz listo sí quién sabe por qué será estoy desde el mismo dispositivo que siempre lo hago habría que revisar bueno ya si vamos por cambio de equipo o qué qué será listo hay cadenas como lo venía diciendo que hay que romper hay cadenas que nosotros tenemos que deshacer pero no lo podemos hacer y no lo podemos lograr si no estamos unidos a Yahshua Hamashiah listo es necesario hacerlo es necesario nosotros acercarnos es necesario nosotros tener una relación personal con Yahshua esto es algo que me marca mucho esto es algo que a mí me inquieta mucho a tener una relación personal con Yahshua no solamente por los frutos que se dan estando con él sino porque ciertamente con Yahshua hay plenitud de chalón hay plenitud de gozo hay plenitud de libertad hay plenitud de absolutamente todo de absolutamente todo pero en este caso para el tema que me ha venido partillando mucho en el corazón es el tema de las maldiciones generacionales y nosotros debemos cortar toda maldición nosotros debemos clamar en nuestras casas nosotros debemos no sabemos cómo se comportaban nuestros abuelos o bisabuelos recuerden que la maldición visita a la tercera y hasta la cuarta generación entonces de alguna manera si nosotros ignoramos esto y no cortamos las maldiciones generacionales nuestros hijos estarían en riesgo así que necesariamente tenemos que pedirle a nuestro padre Yahweh que nos ayude con esto y una de las mejores formas de empezar a cortar maldiciones generacionales es estando en comunión con Yahshua es estando en comunión con nuestro padre celestial porque de modo que si alguno está en Yahshua nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas esto es algo que nosotros tenemos que hacer usted no sabe usted o sea yo no tuve la oportunidad de conocer por ejemplo a mi abuelo por parte de mi mamá por lo menos yo no lo recuerdo y yo no sé qué estilo de vida tenía no he conversado tal vez ni con mi mamá tampoco acerca de cuál era el estilo de vida de él era un hombre muy trabajador hasta donde yo sé pero no sé nada más los abuelos de mis padres cómo eran cómo operaban mi abuelo por parte de mi papá por lo menos yo sí sé que le gustaba mucho el traguito afortunadamente nosotros en casa pues no heredamos como esta parte pero sí tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado con todas estas cosas hay que cortar las maldiciones generacionales y un buen comienzo es estar en unidad con Yasúa Hamashiah esto es lo que tenemos que hacer primero que todo ahora bien hay otros pasajes donde habla por ejemplo en Marcos 5 4 para que usted lo escriba y lo busque allí dice en Marcos 5 4 porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo aquí está hablando pues acerca de esta persona que estaba endemoniada Marcos 5 4 y es tremendo porque dice que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas pero él había roto las cadenas nosotros sabemos que nada sucede si no es la voluntad de Yahweh para dejar una enseñanza como en este caso nosotros tenemos claramente evidencia de que aún Satanás aún el enemigo tiene que pedirle permiso a Yahweh para poder hacer cosas y todo está dentro del propósito de Yahweh pero nosotros sabemos que Yahweh nuestro Padre Celestial a través de su Ruah Jacob llega a una vida y siempre y cuando esa vida se encomiende y busque la presencia de Yahweh las cadenas se tienen que romper tenemos el ejemplo por ejemplo con Pablo cuando estaba en la cárcel cuando todos los estudiantes los talmidín de Yahshua estaban declarando la palabra ahí fue donde llevaba a la cárcel dice que las jaulas las cárceles se abrieron y fue la extensión de Yahweh su Ruah Jacob la que rompía las cadenas la que abría los grilletes la que abría las celtas de las prisiones y si nosotros hemos venido prisioneros por maldiciones generacionales atados a la mentira a la adulteria a la fornicación a muchas cosas que tienen que ser limpiadas de nuestras vidas en este tiempo ahora mismo nosotros estamos en un tiempo de volver a Yahweh ahora mismo estamos en un tiempo de arrepentimiento ahora mismo estamos en un tiempo en donde no estamos para jugar ahora mismo estamos en un tiempo en donde tenemos que acercarnos a nuestro creador y este es un tiempo en donde muchas cadenas se romperán en donde muchas ligaduras serán destruidas yo esto lo declaro en el nombre de Yahshua yo esta yo esta palabra la confieso y la declaro porque es que hay muchas cosas que vienen atadas esta tarde tenía yo la oportunidad de orar telefónicamente con alguien en España que tiene una situación especial y nos comentaba y no ella sino una persona cercana a ella y cuando hablábamos y cuando yo analizaba la situación yo recordaba conocía al padre de esta persona que está sufriendo y hay muchas ataduras y hay muchas ligaduras y hay muchas maldiciones generacionales y de hecho el padre nos llevaba a hacer el clamor y la oración era direccionado a eso a romper toda cadena y toda maldición generacional y clamábamos y orábamos porque yo conocía al papá de esta persona y era muy muy del alcohol era muy del alcoholismo y son cadenas de maldad era ateo se declaraba ateo no creían absolutamente nada y de hecho rayaba con la blasfemia con muchas cosas fuertes y todo esto todo esto hay que cortarlo hay que romperlo en el nombre de Yahshua Hamashia no sabemos y no conocemos de las cosas que pudimos haber tenido detrás que nos pueden tocar porque escrito está que la maldad de los padres visita hasta la segunda tercera y cuarta generación nosotros tenemos que cortar estas maldiciones nosotros tenemos que estar apercibidos con nuestros hijos que condiciones que inclinaciones que 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 carácter empiezan a reflejar y nosotros empezar a indagar y decir no yo declaro en el nombre de Yahshua sin poder toda mentira del enemigo y declaro que todo esto se tiene que cortar y así como Yahweh a través de su Ruajacodes abría las prisiones para los Talmidín así como rompía las cadenas de Pablo así como permitía que este endemoniado rompiera las cadenas con que fuera atado así mismo nuestro padre Yahweh va a romper cadenas de maldición generacional en nuestras vidas y en nuestros hogares yo lo declaro en el poderoso nombre de Yahshua porque él es el rey porque él es nuestro padre celestial entonces necesitamos en el libro de hechos capítulo 12 versos capítulo 12 versos 6 y 7 dice que esa noche cuando Herodes estaba a punto de sacarlo Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel y he aquí que se le apareció el Ruajacodes de Yahweh y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo levántate pronto y las caderas las cadenas cayeron de sus manos nosotros necesitamos que la extensión de Yahweh su Ruajacodes nos toque y sean rotas las cadenas nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos a nuestros hijos libro de hechos capítulo 12 voy a buscarlo en esta versión hechos capítulo 12 versos 6 y 7 versos 6 y 7 hermana Gloria la noche antes de que el yohor 2 le llevara a juicio a Pedro Pedro que es su nombre original estaba durmiendo entre dos soldados estaba atado con dos cadenas y había guardias a puerta y puerta manteniendo la guardia de la prisión de repente el malaj de Yahweh el Ruajacodes de Yahweh la extensión de su poder se paró allí y una claridad resplandeció en la celda tocó a Keifa en el costado y le despertó diciendo apúrate levántate y las cadenas cayeron de sus manos nosotros declaramos en el nombre de Yahshua Hamashiach que las cadenas caen las cadenas caen toda cadena de opresión a la maldición del pecado a la maldición de la mentira a la maldición del homosexualismo de la drogadicción del lesbianismo de la prostitución de la idolatría toda cadena cae en el nombre de Yahshua Hamashiach lo importante es tener una relación personal con Yahweh necesitamos tener una relación personal con nuestro Padre Yahweh para que las cadenas sean rotas para que las cadenas caigan yo siento una necesidad especial por clamar y por por declarar toda maldición generacional rota en el nombre de Yahshua Hamashiach necesitamos que esto suceda necesitamos que el Padre Celestial nos ayude y nos libere y nos nos limpie de toda maldad generacional necesitamos esto en el nombre de Yahshua Hamashiach vamos a ir ahora si al libro de Jeremías vamos al libro de Jeremías porque vamos a continuar leyendo allí y vamos a hacer el clamor listo para Jeremías donde habíamos tenido la oportunidad de quedar ya habíamos leído en Jeremías 6 donde dice deténganse en los caminos y pregunten por los senderos antiguos que fue lo que yo hice cuando empecé a estudiar acerca de las raíces enmienden sus conductas y sus acciones si listo vamos a leer desde el verso 7 perdón capítulo 7 Jeremías o Jiler Yahú capítulo 7 listo me confirman allí cuando ya tengan allí la palabra para todos los que están allí reunidos en familia listo listo Jeremías Jeremías capítulo 7 Jeremías 7 listo nosotros nosotros habíamos leído en el verso 15 dice los echaré de mi presencia así como eché a sus hermanos a toda la descendencia de Efraín pero vamos a leer nosotros 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 habíamos leído el capítulo 7 bendiciones listo vamos a leer desde el verso 11 Jeremías capítulo 7 verso 11 vamos a retomar desde allí vamos a retomar desde allí dice Jeremías 7 11 creen acaso que esta casa que lleva mi nombre ojo con eso esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones pero si yo mismo lo he visto afirma Yahweh vayan ahora a mi vallida en Shiloh donde al principio hice habitar mi nombre y vean lo que hice con él por culpa de la maldad de mi pueblo de Israel y ahora puesto que ustedes han hecho todas estas cosas afirma Yahweh y puesto que una y otra vez les he hablado y no me han querido escuchar dice y puesto que los he llamado y no me han respondido lo mismo que hice con Shiloh haré con esta casa que lleva mi nombre haré con esta casa que lleva mi nombre dice su palabra y en la que ustedes confían y con el lugar que les di a ustedes y a sus antepasados los echaré de mi presencia así como eché a todos sus hermanos a toda la descendencia de Efraín ojo recuerde Efraín y Judá Efraín toda la casa de Yisrael ovejas perdidas de las diez casas de donde muy posiblemente venimos usted y yo listo y la casa de Judá nuestros hermanos allá en ese territorio llamado Israel entonces dice pero en cuanto a ti Yimer Yahu verso 16 no intercedas por este pueblo no me niegues ni me supliques por ellos no me insistas porque no escucharé acaso no ves que hacen lo que hacen en las ciudades de Yahudá y en las calles de Jerusalén los niños juntan leña los padres se encienden fuego y las mujeres hacen masa para coser tortas ofreciéndolas a la reina del cielo lo habíamos leído además para ofenderme derraman libaciones a esos dioses pero no es a mí a quien ofenden afirman Yahweh más bien se ofenden a sí mismos por su propia vergüenza por eso así dice Yahweh descargaré mi enojo y mi furor sobre este lugar sobre los humanos y los animales sobre los árboles de los campos y los frutos de la tierra y arderá mi enojo y no se apagará así dice Yahweh Sebaot escuche la palabra así dice Yahweh Sebaot el Elojey de Yisrael junten sus ofrendas con sus sacrificios y cómanse la carne en verdad cuando yo saque de Egipto perdón cuando yo saque de Egipto a sus antepasados no les dije nada ni les ordené nada acerca de sacrificios lo que sí les ordené fue lo siguiente obedezcanme obedezcanme así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo conduzcanse dice aquí conforme a todo lo que yo les ordené a fin dice aquí a fin de que les vaya bien pero ellos no me obedecieron ni se prestaron atención sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón y fue así como en vez de avanzar retrocedieron fue así como en vez de avanzar retrocedieron desde el día de sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora no han dejado de enviarles día tras día a mis servidores los profetas con todo y esto no me obedecen ni me prestan atención sino que se obstinaron y fueron peores que a sus antepasados tú les dirás estas cosas pero no te escucharán los llamarás pero no te responderán entonces les dirás entonces les dirás esta es la nación que no ha obedecido la voz de Yahweh su elojín ni ha aceptado su corrección la verdad ha muerto ha sido arrancada de su boca córtale la cabellera y tírala levala el lamento a las lomas desoladas porque Yahweh ha rechazado y abandonado a la generación que provocó su ira miren todo esto que estamos leyendo aquí en Jeremías yo no sé si usted alcanza a ver la coincidencia con la situación actual de la humanidad la situación actual de la tierra la situación actual mire hoy desde hace muchos días yo no veía noticias al mediodía yo estaba viendo las noticias y ve uno lo mismo de lo mismo ve uno lo mismo de lo mismo y ve uno personas corriendo en su desespero y en su afán sin ve uno que no no tienen una confianza puesta en el creador viendo que que en esta estamos en un tiempo de arrepentimiento y que están escuchando por todos lados que necesitamos que necesitamos acercarnos a Yahweh porque de esto depende de esto depende nuestra salvación de amar y de obedecer a Yahweh de esto depende nuestra salvación que nosotros podamos estar con el creador porque es que si nosotros no restauramos nuestra relación personal y no le decimos a todos que restauren su relación personal pues entonces sencillamente no vamos a ser parte de ese pueblo que va a ser guardado y que va a ser protegido si o si necesitamos acercarnos más a nuestro padre Yahweh esto es un llamado que por todos lados se está anunciando por todos lados yo escucho las oraciones del siervo Antonio en las mañanas y es liberación es cortando maldición generacional es declarando los cielos abiertos a favor de su pueblo es rogando para que los corazones se vuelvan a Yahweh esto es una oración esto es una oración esto es algo que necesitamos hacer todos necesitamos todos entregarnos en la presencia del padre y cortar todas estas maldiciones vamos a leer ahí mismo en Yimer Yahu en Jeremías pero vamos a pasar al verso 1 del capítulo 8 listo al verso 1 del capítulo 8 y miren lo que dice aquí miren lo que dice castigo por sus pecados dice dice esta porción de la Torah de la palabra en ese momento en aquel tiempo afirma Yahweh se exhumarán los huesos de los reyes y de los jefes de Yahudá de los sacerdotes y de los profetas y de los habitantes de Jerusalén listo 8 1 no Yimer Yahu 8 1 al contrario dulce dice allí quedarán expuestos al sol y a la luz y a todas las estrellas de los cielos cuerpos de los chamayín a los que ellos amaron sirvieron consultaron y adoraron no les recogerá ni se les sepultará como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra ay 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 dice en todos los lugares en todos los lugares por donde yo disperse a los sobrevivientes de esta nación malvada los que hayan quedado preferirán la muerte que la vida lo afirma Yahweh Sebaot pero tú les advertirás que así dice Yahweh cuando los humanos caen acaso no se levantan cuando uno se desvía acaso vuelve el camino porque entonces este pueblo dice aquí se ha desviado porque persiste Jerusalén en su apostasía se aferran al engaño y no quieren volver a mí he escuchado con suma atención para ver si alguien habla con rectitud pero nadie se arrepiente de su mal dice aquí dice nadie reconoce el mal que ha hecho diga arrepentimiento arrepentimiento nos leímos todo el libro de Oseas nos lo leímos todo nos dimos un paseo por esta historia trágico romántica y encontramos muchos pasajes en donde habla de volvernos a Yahweh en donde habla de una nueva oportunidad en donde habla de que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros y las personas siguen ignorando siguen ignorando a Yahweh y esto sencillamente no puede continuar así y depende mucho de nosotros de lo que nosotros hagamos y como nos comportemos delante de la presencia de Yahweh no quieren cambiar no quieren volverse a mí dice aquí todos siguen su loca carrera como caballos desbocados en combate como caballos desbocados en combate verso 7 de Jeremías 8 aún la cigüeña la cigüeña en el cielo en los chamayín conoce sus estaciones la tórtola y la golondrina y la grulla saben cuándo deben emigrar pero mi pueblo no conoce las tareas de Yahweh como se atreven a decir somos sabios la torá de Yahweh nos apoya si la pluma engañosa de los escribas la han falsificado tremendo esto como se atreven a decir somos sabios la torá de Yahweh nos apoya si la pluma engañosa de los escribas los ha falsificado es tremendo y esto hace mención a lo que habla el Brit Hadashah el nuevo pacto cuando por todos lados el pacto renovado cuando por todos lados Pablo Pedro hablan acerca de una torá reformada donde los hombres y la pluma engañosa de los religiosos han trastocado un mensaje han añadido y han quitado a una palabra poderosa un mensaje poderoso que quería dar nuestro padre Yahweh y aquí dicen como se atreven a decir somos sabios si la torá nos apoya si la pluma engañosa de los escribas la ha falsificado ha falsificado la palabra miren como toma una importancia tremenda escudriñar como toma una importancia tremenda leer buscar su palabra a mí me duele mucho todavía un siervo amado tremendo con un corazón impresionante es un siervo en Estados Unidos que tiene una congregación allí y prácticamente dejamos el contacto y yo yo no sé ha sido muy difícil porque no acepta y no acepta y no acepta el hecho de que leamos el libro de Enoch y pasa lo mismo que cuando les conté a ustedes una hermanita de la congregación cuando estábamos restaurando los nombres cuando empezamos con la restauración de los nombres que me dijo me siento violentada porque me están cambiando mi Jesús mi Jesucristo por Yasúa y mi Jehová por Yahweh ella dijo me siento violentada pasa lo mismo aprendimos mentiras y defendimos mentiras ahora este siervo no hemos podido coincidir o no ha sido el tiempo yo no sé a mí me da cierta angustia porque yo lo amo mucho y es un siervo precioso y muy valioso en la presencia de Yahweh yo le pido a Yahweh que le permita entender esta parte pero el libro Benoc el libro de Enoc es un libro que nos mutilaron nos los mutilaron Jeremías 8.1 está Benoc no sé a qué se refiere con eso pero el libro de Enoc es algo que nos quitaron y nos mutilaron las religiones y es precisamente allí donde está la instrucción acerca del calendario de Yahweh y en su palabra declara que errar en el cálculo de los días es pecado entonces miren que escudriñando y leyendo nos damos cuenta de verdades y hay que escudriñar hay que leer y aquí dice cómo se atreven a decir somos sabios la Torah la Biblia de Yahweh nos apoya cómo se les ocurre decir eso mire es el mismo Yahweh que lo está diciendo cómo se les ocurre decir que son sabios que son entendidos si la Torah que ustedes están leyendo ha sido engañosa y ha sido falsificada por la pluma de los escribas nos toca leer nos toca escudriñar no nos podemos quedar con todo no nos podemos quedar con todo vale muy amable muy amable ya entendí listo muy amable allí mi hermana Patricia ya solucionado me disculpan ahí mis amados entonces tenemos que leer tenemos que escudriñar tenemos que abrir nuestra mente y entender que fuimos engañados que fuimos engañados yo les conté la historia de la de la mentira y la verdad y la verdad en el lago si la recuerdan se las conté muy bonita la historia pero que deja una enseñanza final en donde dice que desde ese momento de lo que le pasó a la verdad y a la mentira desde ese entonces la mentira anda disfrazada de verdad y la verdad los escandaliza la verdad nos escandaliza es tremendo la verdad de la de la palabra de la Torah escandaliza muchos hablar de que el libro de no que es un libro tremendo tenemos que estudiar también porque hacía parte del mensaje que Yahweh quería dar tanto así que Yahweh le dijo a Enoch asegúrate de entregarle esto a tus generaciones y no lo mutilaron no lo quitaron no lo quitaron y eso no se entiende no lo entienden porque la mentira anda disfrazada de verdad y la verdad nos escandaliza tremendo esto dice verso 9 de Jeremías 8 los sabios serán avergonzados serán atrapados y abatidos si han rechazado la palabra de Yahweh que sabiduría pueden tener los que se creen muy sabios los que se creen muy sabios dice que sabiduría pueden tener si han rechazado la palabra de Yahweh que sabiduría pueden tener bendito Padre por eso entregaré sus mujeres a otros varones y sus campos a otros dueños porque desde el más pequeño hasta el más grande todos codician ganasias injustas desde el profeta hasta el sacerdote todos practican engaño curan por encima la herida de mi pueblo y les desean chalón chalón cuando en realidad no hay chalón acaso se han avergonzado de la asquerosidad que han cometido no no se han avergonzado de nada y ni siquiera saben lo que es la vergüenza por eso caerán con los que caigan cuando los castigue serán derribados dice Yahweh cuando quiero cosechar afirma Yahweh no encuentro uvas en la viña ni hay higas en la higuera sus hojas están marchitas voy pues a quitarles lo que les he dado tremendo esto voy pues a quitarles lo que les he dado verso 14 que hacemos aquí sentados vengan y vámonos juntos a las ciudades fortificadas para morir allí Yahweh nuestro Elohim nos está destruyendo nos ha dado a beber agua envenenada porque hemos pecado contra él esperábamos chalón pero no llegó nada bueno esperábamos un tiempo de salud pero no llegó el terror desde Dan se escucha el resoplar de sus caballos cuando relinchan sus corceles tiembla toda la tierra vienen a devorarse el país y todo lo que hay en él la ciudad y todos sus habitantes miren verso 17 de Jeremías 8 estoy lanzando contra ustedes sifonín venenosas serpientes venenosas que los morderán y contra ellas no hay encantamiento afirma Yahweh la aflicción me abruma mi corazón desfallece el corazón de mi pueblo se levanta desde todos los rincones del país ¿acaso no está Yahweh en Sion? ¿no está allí su rey? ¿por qué me provocan con sus dioses con sus dioses inútiles y extraños? pasó la cosecha se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvados por la herida de mi pueblo estoy herido estoy de luto el terror se apoderó de mí ¿no queda bálsamo en Guilat? ¿no queda allí médico alguno? ¿por qué no se ha restaurado la salud de mi pueblo? quiera Elí que mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo quiera Elí que tuviera yo en el desierto una posada junto al camino abandonaría mi pueblo y me alejaría de ellos porque todos ellos son adúlteros son una banda de traidores tensan su lengua contra un arco en el país prevalece la mentira no la verdad porque van de mal en peor y a mí no me conocen afirma Yahweh cuídense cada uno de su amigo no confíen ni siquiera en el hermano porque todo hermano engaña y todo amigo difama se engañan a unos a otros no se hablan con la verdad han enseñado sus lenguas a mentir y pecan hasta el cansancio tú en medio de engañadores porque su engaño no quieren reconocer afirma Yahweh por eso así dice Yahweh sebaot voy a refinarlos y ponerlos a prueba ¿qué más puedo hacer con mi pueblo? su lengua es una flecha mortífera su boca solo sabe engañar hablan cordialmente con su amigo mientras en su interior le tienden la trampa y no los he de castigar por esto afirma Yahweh ¿acaso no he de vengarme de semejante nación? lloraré y gemiré por las montañas haré lamentos por los manantiales del desierto porque están desolados ya nadie los transita ni se escuchan los mugidos del ganado desde las aves del cielo hasta los animales del campo todos han huido convertiré a Jerusalén en un montón de ruinas en una guarida de chacales convertiré en desolación las ciudades de Yahudá y la dejaré sin habitantes yo no sé si usted entiende mi hermano hay algo que a mí me 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 voltea y me hace pensar muchísimo y me hace incluso darme cuenta de que no tengo respuesta para algo hemos leído y hemos declarado muchas veces que al que ama a Yahweh todas las cosas le ayudan a bien oiga con esto oiga con esto el que ama a Yahweh todas las cosas le ayudan a bien ¿listo? y miren todo lo que estamos leyendo a causa del pecado a causa de la maldad a causa de la idolatría todas estas cosas que son solamente principios de dolores de lo que estamos viviendo van a empeorar las cosas las situaciones tienden a ponerse más feas tienden a ponerse en peor esto es algo inevitable inevitable pero su palabra dice que a los que aman a Yahweh todas las cosas le ayudan a bien y aquí es donde les digo que la cabeza me patina me patina muchísimo ¿listo? porque con todo y lo que va a suceder a nivel mundial su palabra sigue diciendo que a nosotros los que amamos a Yahweh nos van a ayudar a bien ¿usted entiende esto? esto es algo paradójico porque mientras va a haber sufrimiento escasez dolores angustias a usted y a mí de alguna forma todo esto que estamos leyendo tan impresionante nos va a ayudar a bien nosotros tenemos que asegurarnos que nosotros y nuestros hijos no hagan parte de este pueblo para el cual se está declarando toda esta palabra porque mire que habla por todo lado los que engañan ¿está usted engañando? si usted está engañando si usted está diciéndole cosas bonitas a su hermano de frente pero de espaldas está tramando engaño a usted le cae esto si usted es una persona que está mintiendo si usted es una persona que está engañando si usted es una persona que está haciendo las cosas mal delante de Yahweh a usted le va a caer todo esto pero si no estamos haciendo esas cosas o nos estamos corrigiendo de nuestros malos caminos al menos estamos teniendo una relación personal con Yasúa y entonces somos nuevas criaturas las cosas viejas pasan todas son hechas nuevas entonces a usted y a mí de una forma extraordinaria y sobrenatural todas esas cosas nos van a ayudar a bien a nosotros y y mirándolo bien tiene algo de sentido porque bendito Yahweh cuando cumpla y se ejecuten todas estas cosas de las que estamos hablando pues efectivamente estaremos en cielo nuevo y tierra nueva que Yahweh está preparando para nosotros esto es algo inevitable que va a suceder esta mañana en un cafecito que que estábamos transmitiendo por el canal éramos ovejas perdidas de facebook hicimos un cafecito allí compartimos una palabra que el padre puso en mi corazón esta mañana desde anoche y es tremendo porque les contaba yo acerca de una experiencia que viví ayer en mi trabajo en mi teletrabajo yo estoy trabajando desde casa y y fue tremendo porque fue una sensación una 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 zozobra y los compañeros de trabajo hablan unas cosas y y mencionan acerca de lo duro que se viene para la tierra de las cosas difíciles que se vienen para la economía para la alimentación Yahweh ayúdanos y danos un terreno para sembrar hermanos hagan lo posible por tener un terreno para sembrar sus propios alimentos que Yahweh nos ayude con esto y y se vienen cosas difíciles para la tierra y yo los escucho hablar yo los escucho mencionarlo y yo por dentro digo uy padre yo no sé tú cómo vas a hacer pero todo eso me va a ayudar a bien a mí no lo entiendo yo mismo me escucho raro yo mismo me escucho y me y me digo qué loco pensar en que la situación económica va a empeorar en que los alimentos posiblemente van a escasear se van a encarecer en que va a haber un dominio sobre el dinero a nivel mundial y todo eso me va a ayudar a bien yo no sé cómo yo no sé cómo ¿listo? pero pero algo va a pasar y nos va a ayudar a bien algo va a pasar y nos va a ayudar a bien que Yahweh nos ayude que Yahweh nos ayude porque necesitamos su presencia en nosotros necesitamos que él nos guíe necesitamos que él nos llene de su presencia porque hay mucho en su palabra en Jeremías vamos a seguir estudiando el libro de Jeremías y aquí encontramos juicios y juicios y juicios a una condición actual de la tierra del planeta y mire que este virus COVID fue un accidente de laboratorio fue una creación y es un arma biológica de laboratorio que fue que salió de la sopa de morciélago mire no importa el origen no importa el origen de esto que está pasando y que está sucediendo cuando la peste negra no encerraron a todo el mundo no lo encerraron si no lo encerraron ahora con algo que ha matado menos gente que la peste negra nos encerraron a todos a nivel mundial estas cosas suceden por algo pero no importa el origen del virus no importa el origen de la pandemia todo juega un papel importante dentro de un propósito que se tiene que cumplir porque escrito está porque escrito está en su palabra que Yahweh nos ayude aquí desde el verso 12 de Yimerjahu 9 de Jeremías 9 habla de ruina y exilio si de todo lo que Yahweh sigue declarando y es tremendo porque porque vemos lamentos por todo lado ayer yo hablaba con los equipos de trabajo y y lamentos lamentos y quejas por todos lados y para mí es inevitable pensar y decir Yahweh como yo no sé cómo vas a hacer para que todo esto me ayude a bien a mí y a mi familia y a mis hermanos que están aquí conectados pero así va a ser así va a ser en el nombre de Yahshua yo lo declaro yo lo declaro para todos y cada uno de nosotros yo lo declaro porque Yahweh es nuestro creador es nuestro rey es nuestro padre y en él estamos esperando en él estamos seguros y él va a ser una obra poderosa de restauración en nosotros y tenemos que aprovechar este tiempo de aislamiento tenemos que aprovechar este tiempo en donde se ha fortalecido la congregación se ha fortalecido la congregación es una bendición muy grande hay 29 familias 30 familias conectadas por YouTube hay 25 familias 10 familias conectadas miren la congregación se ha fortalecido se ha fortalecido y esto es un propósito de Yahweh porque estamos llegando porque nos estamos reuniendo porque estamos entendiendo y la relación personal que Yahweh está permitiendo que se restaure con él mis hermanos va a dejar un poderoso cambio en nuestras vidas lo va a dejar y yo lo creo en el nombre de Yahshua yo lo creo para honra de nuestro padre Yahweh yo lo creo así que tenemos que aprovechar estos tiempos de clamor de oración de ruego de súplica tenemos que aprovecharlos para declarar sin poder toda mentira sin poder toda maldición generacional y vamos a cortar toda maldición generacional ahora mismo yo le invito para que usted le diga a la persona que está ahí en su casa a su lado prepárese que vamos a cortar cadenas vamos a cortar cadenas de opresión y de maldad en el nombre poderoso de Yahshua Hamashia lo vamos a hacer ¿listo? dígale al que está a su lado no me interrumpa si usted no quiere participar no me interrumpa o si quiere participar venga para acá porque es nuestra familia es nuestra casa son nuestros hijos y vamos a declarar en el nombre de Yahshua Hamashia sin poder toda maldición generacional usted me va a acompañar en este clamor en esta oración y solo por esta vez va a concentrar todo el tiempo clamando allí primero por su vida por su casa por sus hijos mientras yo menciono los nombres de todos y cada uno y nos vamos a unir todos en este clamor y en esta oración en el poderoso nombre de Yahshua Hamashia listos bueno padre Yahweh en el nombre de Yahshua continuamos delante de tu presencia te bendecimos te adoramos y te exaltamos papá confiamos en ti dependemos de ti y por el poder de tu palabra nos presentamos delante de tu presencia para declarar sin poder toda maldición generacional las cadenas se rompen en el nombre poderoso de Yahshua las cadenas se rompen ahora mismo toda maldición generacional en nuestras vidas en nuestros hogares y en nuestras casas en el poderoso nombre de Yahshua Hamashia yo declaro tu poder yo declaro tu presencia yo declaro padre celestial que tú obras a favor de tu pueblo que tú obras a favor de tus hijos yo declaro en el nombre poderoso de Yahshua padre bueno que tú te mueves con poder en medio nuestro que tú te mueves con poder en nuestras casas y ahora mismo yo declaro en el nombre de Yahshua padre que toda maldición generacional en la casa de Luz Helena padre se corta Luz Helena cruz está delante de ti al igual que todos mis hermanos padre yo presento la vida de Luz Helena cruz y declaro sin poder toda maldición generacional de adulterio de fornicación de la exhibida de complicencia padre de maldad y de mentira la cortamos en el nombre de Yahshua Amashia padre toda maldición generacional de hechicería de brujería se corta se corta se pudren los yugos a causa de la unción del Ruach Codesh en la vida en el hogar y toda la descendencia de Julio César espina papá yo declaro toda maldición y toda cadena se rompe en el nombre de Yahshua en la vida de nuestro hermano Ladino padre sus hijos son libres sus hijos son tocados por las maldiciones generacionales de los abuelos de Ladino papá en el nombre de Yahshua así mismo la vida de mi mamá padre Cecilia tu hija Cecilia papá padre yo declaro toda maldición generacional toda cadena se rompe se corta en el nombre de Yahshua Amashia en ella y en toda su descendencia y allí estoy incluido yo y mis hijos en el nombre de Yahshua mis hermanos y sus familias padre padre lo declaramos en el nombre de Yahshua yo declaro sin poder toda maldición generacional en la vida de Morales declaro padre toda cadena se pudre y se rompe en el nombre de Yahshua y la libertad tuya en su casa la libertad tuya en su hogar así mismo en la vida de Ana Leonor López papá para ella para que haya bendición y libertad en la vida de Mari y de toda su familia sus hermanos sus sobrinos porque toda maldición generacional se rompe en el poderoso nombre de Yahshua Amashia lo declaramos para honra del nombre porque tú eres porque tú eres bueno y para siempre es tu bondad padre celestial en nombre de Yahshua Amashia padre yo declaro toda maldición generacional padre celestial ahora mismo padre celestial en el nombre de Yahshua Amashia la vida padre de Alejandro Guzmán está delante de él y yo declaro sin poder toda maldición generacional se pudre se pudre es cortada es padre señor anulada toda maldición generacional en casa y en el día así mismo en la vida de Claudia Moringo Pate yo declaro libertad yo declaro bendición y que toda cadena generacional se rompe como se rompieron las cadenas de Pedro como se rompieron las cadenas de Shaul padre se rompen las cadenas se rompen las cadenas y hay libertad hay libertad en cada vida y en cada casa padre en el nombre de Yasúa en la vida de Ramiro Uribe está delante de ti padre cortamos toda maldición generacional padre en el nombre de Yasúa de sus antepasados papá y declaramos libertad para su vida para su casa para Joseph y para lo que van a ser sus hijos si está en tu voluntad abacadosh así mismo en la vida de padre celestial de Dulce Martínez declaramos en el poderoso nombre de Yasúa Hamashia padre toda maldición generacional padre toda cadena de opresión toda maldición de la exhibia de concupiscencia de brujería y hechicería de adulterios padre de alcoholismo todas estas cadenas las estamos declarando sin poder y rotas en el nombre de Yasúa así mismo en la vida de Oscar Suárez declaramos bendición para él su casa y su familia y las cadenas se pudren se rompen en el nombre de Yasúa la vida papá en el nombre de Yasúa en la vida de Max su casa su familia su hogar porque de modo que si estamos en Yasúa nueva criatura somos todas las cosas son hechas nuevas padre celestial y las viejas pasaron y toda maldición generacional es cortada y es anulada en el nombre de Yasúa así mismo en la vida de Graciela Treviño papá bendición protección seguridad y toda cadena de maldición rota rota se cae se destruye se pudre en el nombre de Yasúa en la vida de Carlitos papá toda maldición generacional allá padre de lo que sea de todo el pecado que se haya movido padre durante los antepasados se corta y se destruye y no tocará niñas no tocará padre su hogar y su descendencia en el nombre de Yasúa la vida de Gloria Nancy Montoya Villegas la declaramos en bendición la declaramos en protección en seguridad y toda cadena de opresión se rompe toda maldición generacional es destruida en el nombre poderoso de Yasúa Hamashia padre para honra de tu nombre Kadosh en el nombre de Yasúa la vida de Vilma Tigreros Tigreros papá ya está en el nombre de Yasúa papá Trigueros padre Vilma Trigueros delante de ti ella su casa y su familia son libres están en sanidad están en libertad y en bendición padre y toda cadena de opresión y maldición generacional se rompe y se pudre en el nombre de Yasúa padre así mismo la vida de Gloria Suárez declaramos bendición protección seguridad libertad en el poder de Yasúa porque tú eres bueno y para siempre es tu bondad Abacado es poderoso libre la vida de Gloria Suárez y su casa y su familia papá Gloria Nancy Montoya Villegas la declaramos en libre la declaramos padre celestial en el nombre de Yasúa libre en bendición para adorarte y para que ella y su casa te sirvan padre celestial rompemos toda maldición generacional en la vida de Parmenio Parra su familia su casa es libre en el nombre de Yasúa declaramos que toda cadena toda maldición generacional de violencia papá toda maldición generacional padre celestial en el nombre de Yasúa tú conoces sus antepasados declaramos la bendición y la libertad en su vida en su casa y en su familia en la vida de Dulce Martínez padre que tú seas trayendo libertad bendición prosperidad y declaramos que se pudren los yugos que se pudren las cadenas de opresión toda maldición generacional es rota y es destruida en el nombre poderoso de Yasúa así mismo en la vida en la vida padre de María Meneses padre allí está delante de ti y declaramos libertad declaramos padre que se corta toda maldición generacional declaramos que se pudren los yugos que las cadenas son rotas en el nombre de Yasúa por la extensión de tu ruaja que llega padre hasta cada hogar y cada casa la vida padre de Alexander Mata está delante de ti y lo declaramos en bendición lo declaramos en protección y declaramos que toda maldición generacional en su casa en su vida en por generaciones papá se rompe papá y viene la bendición tuya viene padre la protección tuya viene la obediencia tuya padre para cada uno en el poderoso nombre de Yasúa por eso la vida de Alexander de Alexander Mata está delante de ti y declaramos la libertad declaramos la prosperidad declaramos tu poder obrando padre allí en su vida para honra de tu nombre cada uno lo declaramos en el nombre poderoso de Yasúa Mashiach padre celestial así mismo padre la vida padre celestial de Neri César padre la cruz molero allí está delante de tu presencia declaramos libertad declaramos que toda maldición generacional toda cadena se rompe toda cadena es destruida padre en el nombre de Yasúa Mashiach así mismo la flor ribera papá yo declaro bendición protección seguridad y toda maldición generacional es rota y sus nietos y sus viniertos verán la bendición y te conocerán a ti en el nombre de Yasúa en la vida de Gloria Suárez padre celestial tu bendición tu protección y toda cadena rota en el nombre de Yasúa y maldiciones generacionales para honra de tu nombre cada uno lo declaramos padre la vida de Luis Marina Zapata está delante de ti y declaramos sin poder toda obra de maldad y toda cadena rota los yugos se pudren padre celestial y viene tu presencia viene la santidad tuya viene la presencia tuya padre para traer una obra poderosa de restauración en su vida en su casa en su familia padre celestial declaramos tu presencia y tu poder declaramos tu obra padre ministrando protegiendo ayudando declaramos tu presencia allí padre celestial porque tú eres bueno papá porque tú eres bueno y declaramos tu poder declaramos tu presencia trayendo libertad trayendo sanidad trayendo restauración y vida olán para cada uno y yo declaro en el nombre de Yasúa que por más fuerte que se pongan las cosas allá afuera las cosas todo a nosotros nos ayudarán a bien porque estamos aprendiendo a amarte porque estamos aprendiendo a obedecerte en el nombre de Yasúa por eso declaramos esa bendición para todos padre la vida de Luz Marina Zapata la vida padre celestial de Marpedis Elena Sánchez está delante de ti y declaramos libertad declaramos bendición y que toda cadena se rompe toda cadena toda padre toda ligadura generacional se pudre a causa de la unción de tu presencia padre la vida de Jonathan Betancur padre celestial lo declaramos en bendición lo declaramos en protección lo declaramos en seguridad Jonathan padre celestial padre la vida de su papá Dubán de su madre papá Ángela de su hermanita lo declaramos en bendición y en protección para honra de tu nombre cadosh padre la vida de Mario Rodríguez está delante de ti declaramos bendición declaramos protección en la vida de Mario Rodríguez padre su casa su familia su hogar y toda maldición generacional se rompe y toda maldición generacional es destruida para honra de tu nombre cadosh padre lo declaramos por siempre y para siempre la vida padre de Patricia está delante de ti yo la bendigo en la su y declaro que a causa de la unción de tu roja se rompe toda cadena y toda maldición generacional y no tocará a su familia ni a su hogar ni a sus hijos ni a los hijos de sus hijos para honra de tu nombre cadosh en la vida de José Molina padre Susan padre bendición y protección porque toda maldición generacional es rota y se rompen las cadenas por el poder de tu fuerza por el poder de la unción de tu roja codex en la vida de Carlos Ávila lo declaramos declaramos libertad bendición protección seguridad padre padre y toda cadena ha sido rota y se ha podrido en el nombre de Yasúa así mismo en la vida de Estefanía Carvajal Ruiz declaramos bendición protección y toda cadena rota en el nombre de Yasúa por el poder de tu palabra porque las cadenas se rompen porque tú eres poderoso porque eres tú el que tiene poder para romperlas eres tú el que tiene poder para romperlas celestial Yahweh poderoso es a ti a quien clamamos por la libertad por la bendición por la prosperidad padre en el nombre de Yasúa Mashiach lo declaramos porque tú eres bueno padre creemos en ti creemos en tu poder y declaramos libertad y podrido las cadenas generacionales en la vida de Javier Romero García padre en el nombre de Yasúa declaramos que es libre declaramos que está en bendición y que así mismo como a Pablo y como a Pedro las cadenas caen padre celestial y hay libertad y hay libertad para adorarte hay libertad para exaltarte hay libertad para honrarte a ti Abba Kadoch porque tú eres bueno y poderoso declaramos libertad en la vida de Manantoneta Luque Burro Uspate en el nombre de Yasúa Hamashia toda maldición generacional de brujería de hechicería en ella padre celestial la declaramos su poder y se corta en el nombre de Yasúa toda brujería y hechicería es anulada es anulada en el nombre de Yasúa lo declaramos para honra de tu nombre Kadoch padre porque más poderoso eres tú que el que está en el mundo y por eso nos levantamos en guerra nos levantamos en loj Marrojaní en confrontación espiritual para declarar toda brujería y toda hechicería destruida padre y no puede tocar ni afectar la vida de tus hijos por amor a tu nombre en cada uno de los que estamos aquí hoy y cada hogar y cada familia aquí representada y en la vida de María Antonieta padre Luque Burros lo declaramos en el nombre de Yasúa libre la vida de Claudia Moringo su casa y su familia porque toda cadena de opresión porque toda cadena generacional y maldición generacional ha sido anulada en esta hora ha sido anulada en esta noche para honra de tu nombre Kadoch lo declaramos padre lo creemos lo creemos en nuestras vidas en Estefanía Carvajal Ruiz padre en todos y cada uno y cada familia aquí representada la vida de Roberto Romero papá en bendición en protección en seguridad y toda cadena de opresión se rompe y se destruye en el nombre de Yasúa y las maldiciones generacionales son anuladas en el nombre de Yasúa la vida padre en el nombre de Yasúa de Vilma Trigueros padre allí está para que tú la bendigas y rompas toda maldición en el nombre de Yasúa Amashía Gloria Nancy Montoya Villegas padre libre en el nombre de Yasúa y las maldiciones generacionales rotas papá en el nombre de Yasúa la vida de Javier Romero García padre las cadenas de opresión y declaramos bendición protección seguridad y un toque especial de tu roja para su esposa María Eugenia por favor rogamos para que le visites rogamos para que le toques rogamos para que le sanes para que llegues con tu poder y tu obra en su vida y lo declaramos en el poderoso nombre de Yasúa porque no venimos en nuestras fuerzas venimos en el poderoso nombre de Yasúa declarando libertad bendición protección y seguridad en el nombre poderoso de Yasúa padre la vida de Rubi padre en el nombre de Yasúa y lo declaramos para la familia de Estefanía en el nombre de Yasúa toda maldición de brujería y de hechicería anulada 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 en el nombre poderoso de Yasúa porque tú eres bueno Yahweh porque tú eres bueno Yahweh y para siempre es fondada Abacadosh bendito exaltado y glorificado es tu nombre Yahweh bendito es tu nombre exaltado sea tu nombre Yahweh y agradecemos por este tiempo por esta oportunidad que nos has dado Abacadosh de venir delante de tu presencia para adorarte para exaltarte para glorificarte Padre Celestial agradecemos por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti de venir Padre Celestial y estar Padre este tiempo delante de tu presencia para bendecirte para adorarte para glorificarte porque tú eres bueno Padre porque tú eres maravilloso tú eres poderoso papá y en esta hora declaramos libertad libertad en el nombre de Yahshua mire mi hermano sus manos son la espada de Yahweh sus manos son la espada de Yahweh y cuando usted mueve sus manos en los aires está cortando a derecha y a izquierda está haciendo algo que hacemos en la logma rujaní en la guerra espiritual que se llama limpiar los aires vamos a limpiar los aires en esta hora en el nombre de Yahshua usted va a mover sus manos allá arriba como locos porque acuérdese que nuestra guerra no es contra carne ni sangre sino contra principados y huestes de maldad que se mueven en el aire dice su palabra en Galatas así que en el nombre de Yahshua vamos a tomar nuestras espadas como lo dice Yahweh y limpiamos nuestros aires limpiamos nuestros aires en el nombre de Yahshua Amashia y atamos y reprendemos todo espíritu del mal y vamos a cantar esta preciosa canción que nuestro padre Yahweh nos ha entregado nos ha dado y vamos a limpiar los aires limpie los aires y diga yo limpio los aires de mi casa y yo declaro que la presencia de Yahweh se mueve con poder en medio nuestro en el nombre de Yahshua en el nombre de Yahshua Amashia padre tomamos autoridad padre tomamos autoridad en el nombre de Yahshua papá porque tú eres bueno y para siempre es tu voluntad aleluya limpia 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 los aires hay poder hay poder en el nombre de Yahshua padre atamos y reprendemos todo espíritu del mal incredulidad conformismo ya no tienen autoridad vamos a declararlo atamos y reprendemos todo espíritu del mal incredulidad y conformismo ya no tienen autoridad dejarlo una vez más dígalo atamos y reprendemos todo espíritu del mal incredulidad y conformismo ya no tienen autoridad atamos y reprendemos todo espíritu del mal incredulidad conformismo ya no tienen autoridad y el poder de Yahweh de Yahweh está en mi Yahshua y el poder de Yahweh de Yahweh está en la sangre que el vertió y en el nombre de Yahweh el poder de Yahweh está en mi Yahshua y el poder de Yahweh de Yahweh está en la sangre que el vertió ahora límpielos limpio los aires y haga así limpio los aires limpio los aires de este lugar declara esa palabra y dígalo limpio los aires limpio los aires limpio los aires de este lugar mueva sus manos ahí arriba y dígalo limpio los aires limpio los aires limpio los aires de este lugar y el poder de Yahweh de Yahweh está en mi Yahshua y el poder de Yahweh de Yahweh está en la sangre que el vertió y el poder de Yahweh de Yahweh está en mi Yahshua y el poder de Yahweh de Yahweh está en la sangre que el vertió limpio los aires, limpio los aires, limpio los aires de este lugar, estamos haciendo guerra, limpio los aires, limpio los aires, limpio los aires de este lugar, una última vez, díganlo, limpio los aires, limpio los aires, limpio los aires de este lugar, limpio los aires de este lugar, limpio los aires en el nombre de Yahshua Hamashia y libertad para cada hogar y para cada casa, en el poderoso y majestuoso nombre de Yahshua Hamashia lo declaramos, y así damos por terminado este tiempo mis amigos, mis hermanos, les agradezco nuevamente por estar aquí y agradecimientos a nuestro Padre Yahweh que nos permite hacerlo, deseo, ruego y pido con todo mi corazón que todos y cada uno de ustedes en sus casas estén en bendición, en libertad y esta noche de manera muy especial en Chalón nos acostaremos y así mismo dormiremos porque Yahweh nos hace vivir confiados, nos vamos en libertad y declarando la bendición y la protección y recuerde, no sabemos cómo, pero todas las cosas nos van a ayudar bien, que Yahweh los bendiga, los proteja a todos, un abrazo fraternal les enviamos bendición y protección para todos, Shalom, feliz noche, bendiciones, mañana nos vemos, hallelujah.